Robert Dubois Está en prisión por mandar a Superman a la UCI con una bala de kriptonita No pienso unirme a su puto escuadrón suicida Ya lo veremos La fecha de mi juicio se acerca Y Waller me ha dicho que podías ayudarme Se está amenazando a mi hija Bajad las armas ¡Waller, yo no! ¡Que las bajáis! No tomaría unas medidas tan extremas Si no fuera porque esta misión es tan sumamente importante ¿Te unes o no? Bien, te presentaré al equipo Cada miembro del equipo ha sido elegido por sus habilidades totalmente únicas Hola chicos, siento llegar tarde, tenía que hacer popo Qué interesante ¿Esto es un perro? ¿Un perro? ¿De qué raza dirías que es? Yo diría que es un lebrel afgano ¡Oh, madre mía! ¿Es un hombre lobo? ¡Me han sentado al lado de un hombre lobo! ¡Sacadme de aquí! ¡Eh, eh! No es un hombre lobo, ¿vale? Es una comadreja inofensiva Bueno, inofensiva no Se ha cargado a 27 niños Pero, en fin La misión es destruir todo rastro del proyecto Estrella de Mar ¿Alguna pregunta? Estrella de Mar es agujero anal en Argot ¿Alguna conexión? No No Muy bien Al lío Esto es un suicidio Esa es nuestra especialidad ¡Soy un superhéroe! Ese es mi padre Voy a sacarte de aquí con vida Yo voy a sacarte a ti de aquí con vida Ratatouille, ¿qué ves? Pájaro Nanahue Deja libre el canal ¡Gracias!